Are you sure your prayers haven't been answered now think, brother think, are you sure... Me están gastando, ¿viste? Porque me ponen la musiquita así para relajar, distender... Y qué mejor que el jazz, ¿eh? Para entrar en clima. Está con nosotros el señor jazz de San Juan, el Mermesa. Bienvenido, Elmer, un gusto como siempre, ¿eh? Daniel, muchísimas gracias por la invitación y a Jorge también. La verdad que estar acá es como estar en casa. Qué bueno es. Qué bueno eso. Y vamos a traer por la ventana, ¿eh? Bueno, obvio. A una de las mejores voces de San Juan. Mirá cómo te presento, Emi Soler. ¿Cómo te va? Hola, Dani. ¿Cómo me va? ¿Todo bien? Bien, bien. Acá te estamos viendo con Elmer para hablar un ratito acerca de esto que se tiene entre manos, ¿no? Homenaje a la Gran Areta. Por supuesto. Vos lo dijiste, a la Gran Areta. Totalmente. Es todo un desafío. Nosotros desde lo musical y creo que para Emi también, ¿cierto, Emi? Ni me lo digas. O sea, ya desde el momento en que a mí me lo propusieron fue como decir, bueno, ¿puedo hacer esto realmente? Porque es Areta Franklin, digamos. Tiene un rango vocal, tiene una voz tremenda. Entonces, bueno, nada. Con mucha diversión, pero con mucho respeto lo estoy tomando también. Claro, claro. Y Areta también tenía como un swing, ¿no? Digo, los temas tienen. Vos podemos ahora decirme cómo se llama eso, ¿no? Porque una cosa es afinar, ir a tempo y otra cosa es dar en ese, qué sé yo, que le da, ¿no? Ese tono distintivo a cada género. Sí, yo, mirá, no te quiero mentir tampoco. No te quiero decir qué es lo que hacía Areta realmente vocalmente porque si lo tuviera en claro también capaz que estaría un poco más tranquila al organizar todas sus canciones y etcétera. Pero bueno, Areta lo que tiene es que está todo el tiempo, tiene un timbre de voz que es, yo realmente no conozco, capaz porque no busqué, pero no conozco un artista que tenga ese mismo timbre, que tenga esa misma personalidad, ese mismo peso con su voz, que no es fácil de tener, o sea, y ella puede estar, podría, pobre, pero voy a estar en el escenario parada, cantándote y solamente con la voz, ya estaba marcando presencia, no era como que tenía que hacer ninguna cosa extra con el cuerpo o nada. El show no es ella, así que nada. Pasa, pasa, pasa con algunos cantantes, con algunas intérpretes también. Elmer, contanos cómo va a ser el show, el espectáculo. Bueno, te cuento que nada, venimos con una formación bastante grande, somos 10 músicos en escena, es obviamente toda la banda que en ese momento, ¿no? Se acompañó Areta, es una banda súper grande, tenemos, por ejemplo, te nombro, en guitarra tenemos a Gustavo Gamboa, tenemos piano, que está Bautista González, en bajo eléctrico está Santi Palacios, batería Diego Guillén, luego tenemos coros también, obviamente está Romy Suárez en coros, y está Leo Franchile también acompañándonos en coro. Y la línea de vientos, está Lucas Lillo en saxofón, Luis Castillo en trombón, y bueno, yo en trompeta, obviamente, y Emy en la voz, por supuesto. Pero una banda, o sea, literal, una banda. Sí, totalmente. Una banda. Vamos a rendirle, obviamente, homenaje a Areta, con toda esa propuesta, con toda esa masa sonora. La idea es que, obviamente, el público la pueda pasar espectacular. Me está faltando el cuándo y el dónde. El sábado 14 de octubre, a partir de las 21 horas, en la sala, yo digo, en el templo, decimos nosotros, ¿no? En el templo de la música sanjuanina, obviamente, en el auditorio Juan Victoria, sábado 14. Sí, imperdible, imperdible. Emy, ¿cómo te llegó la propuesta, la convocatoria? Mira, a mí me acuerdo patente del día en que me llamaron. Estaba en mi casa, con mi familia, hablando un poco, había sido después de la fiesta del sol, o sea, yo ya venía con un montón de cosas súper intensas, y me acuerdo que me llamó Natacha para contar, bueno, se presentó, me comentó un poco cómo era el proyecto, qué sé yo. Yo te lo juro por Dios, Dani. Unos días atrás había estado escuchando Chain of Pools, que es una canción de Aretha que es tremenda, e imaginándome y decía, qué bueno que sería cantar esto en un escenario, tipo, en esta parte sería tal o cual cosa, y como ya venía organizándolo en mi cabeza de, bueno, alguna vez tengo que hacer esto en vivo. Y me cayó la oportunidad, cuando me lo ofrecieron ellos, me quise morir, así que nada, súper feliz, obviamente la tomé, apenas me lo dijeron. Me parece que un honor que me hayan considerado a mí para ser parte del proyecto, y como te digo, lo estoy tomando con mucha felicidad y con mucho respeto, mucho cuidado, lo quiero hacer bien realmente. Me has hecho acordar a un refrán, viste, que dice que hay que tener cuidado con lo que uno desea porque se le puede cumplir. Tal cual. Tal cual. Tal cual, no sé. Es muy real. Lo que yo digo es, siento que tengo como esta facilidad para el universo que si yo le pido algo me lo da, y me encanta, y estoy muy agradecida realmente porque son experiencias que no se pueden perder, que hay que aprovechar siempre, y me pone muy feliz poder participar del proyecto y vivir un poco de la música y de lo que me gusta hacer. ¿Estás acá en San Juan o estás en Buenos Aires? ¿Dónde estás en este momento? En Buenos Aires, si no te estaría acompañando ahí en el estudio, pero estoy estudiando artes escénicas en un instituto que se llama Instituto Argentino de Musicales, IAM. La estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo un montón, así que me estoy concentrando en eso ahora, sin dejar de vista, por supuesto, el proyecto y dedicarle su debido tiempo. Así que nada, en eso estoy. ¿Cómo es el ensamble? Porque a vos te toca medio ese lugar, ¿no? De decir, bueno, que esto suene como una sola cosa, ¿no? Exactamente. Y la voz, y bueno, cada uno de los instrumentos. Exactamente. Bueno, el público va a llegar y espero que sea eso, ¿no? Claro. No, ¿sabes qué? Hemos tenido, venimos ensayando hace un largo rato, aproximadamente, de mayo, poquito, sí, mayo, podremos decir. Ah, bueno. Pero ha sido como muy dinámico, muy divertido, obviamente, porque, de paso, le cuento al público que se va a encontrar, como vos decías, con un repertorio súper variado. Tenemos temas en donde, como Amazing Grace, en donde vamos a compartir momentos íntimos. ¡Qué bello! Pianista y Emi Sola cantando. Me pongo así, que respeto, una canción bellísima. Pasamos a música que tiene más una influencia gospel, más blusera, más soul, obviamente. Así que hay como un repertorio muy variado. Y ¿sabes qué? Bueno, en el armado de todo este repertorio, como vos decías, bueno, ¿cómo se puede ir trabajando? Realmente que ha sido una experiencia súper buena porque, además de contar con un gran equipo musical, un gran equipo con mucho gusto para afrontar la música, que eso hace que todo surja más rápido, ¿no? Y pueda tener ese swing del que hablabas vos. Pero, además, en vacaciones de invierno, hace un tiempo, Emi estuvo acá en San Juan, llegó y la clavó. O sea, fue una cosa que la banda sonó totalmente completa. Ya tienen el ensayo ese general hecho. Sí, y ¿sabes qué? Bueno, un poco, como decía Emi, ¿no? Cómo uno va diciendo ciertas cosas y cómo en el camino van apareciendo músicos con los cuales uno directamente se ve y ya sabe por dónde caminar. Entonces, eso lo hemos logrado con este equipo y, obviamente, con Emi en la voz. Yo creo que va a ser un show súper emotivo y con muchas, ahí, muchas cuestiones muy ricas para todos. Emi, asistime con tu memoria. ¿Con cuántos músicos has cantado en simultáneo? Digo, ¿orquestas de qué dimensión te han acompañado? Yo creo que la mayor cantidad de músicos que me han podido acompañar en un escenario fue en 2017 con la Camerata para Canta San Juan, que fue un evento que se hizo con varios músicos que compartimos en el escenario. Fue la primera vez que canté en el auditorio ahí y fue una cosa hermosa. Entonces, volver a estar en ese espacio para mí es súper emocionante, me llena de motivación y de ganas de estar. Porque, además, es como dice Elmer, son muchos músicos y suenan, pero tremendos, tremendos. O sea, la primera vez que los escuché, tocando la intro del show, qué sé yo, yo dije, oh, me metí en el lugar correcto. Claro, porque pensaba, para el artista, para el que viene de cantar, digamos, en tu caso, habrás empezado con una guitarra, con un teclado y hasta ahí, viste, y después algo de percusión y de repente tener 10 tipos, digo, 10 músicos, todos ensamblados con tu voz. Me imagino que debe ser una experiencia poco comparable con otras cosas, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Como vos decís, yo estoy muy acostumbrada a que si alguien me acompaña, o sea, o yo como pueda con el teclado o alguien más, aparte, pero nunca con una banda así de grande y tan completa. Y a mí me pasa esto de que me interpela mucho, me emociono muy fácil, se me pone la piel de gallina de pensarlo, mira. Y me encanta, porque realmente me hace estar presente en el momento y ponerle lo mejor de mí, tratar de sacar la cabeza de lo que tiene que ser y disfrutarlo ahí. Realmente aporta muchísimo. Cuando se hacen estos tributos, estos homenajes, yo hago esta pregunta que es bastante recurrente, así que bueno, advierto que viene con repetición la pregunta. Elmer, ¿es cover, 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 fidelísimo o hay una versión 2023 para el auditorio Juan Victoria de aquello que originalmente sonó de otra manera? Mira, es una súper pregunta y es muy interesante en realidad, porque yo creo que la música siempre va evolucionando, siempre se va moviendo. Es como el agua, se adapta, se mueve, camina. La idea nuestra, en este caso, en este concierto, es tomar esa esencia de Aretha, intentar llegar a esa esencia musical que, como decía Emi, lograr eso, que Aretha separaba a ella y no hacía falta más nada con esa voz que tenía. Pero siempre hay, ¿viste? Una cosita nuestra. De hecho, para este show, uno de los arreglistas es Luis Castillo, el trombonista, él está haciendo transcripciones y arreglos. Entonces, por ahí jugamos un poco con el orgánico de instrumentos que tenemos y decimos, bueno, acá podemos meter estos vientos que no están dentro del tema en sí. Sí, así que sí hay unas cositas. Hay una cosita. Sí, o no. Y vocalmente, Emi, digo, estaba pensando en Amazing Grace que tiene esa cosa tan potente, ¿no? Digo, ¿te tenés margen de juego para ponerle Emilia a Aretha? Por supuesto, porque además, como te decía, Aretha es Aretha, nadie se compara Aretha, así que tengo que reversionarlo de alguna manera también para hacerlo más propio y siento que practicándolo acá también le fui encontrando la vuelta en algunos temas, en algunas cosas que por ahí no me convencían del todo, cómo sonaban en mi voz. Y lo fui encontrando como un twist. Y además de todo eso, va más allá de lo vocal también. O sea, yo me estoy preparando realmente completamente para el show. O sea, me hice vestuario. Ah, bueno. Sí, 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 un despliegue total. Porque realmente me emociona mucho. Así que sí, voy a tratar de ponerle mi propia impronta personal. Elmer realmente me dio el permiso de ir moviéndome donde yo quisiera. Así que no estoy para nada nerviosa con eso. Y me siento muy feliz con las cositas que voy encontrando. Bueno, genial, chicos. Vamos a reiterar entonces, y sobre todo las entradas, dónde están a la venta, si es que ya lo están, ¿no? Bueno, la invitación es para todo el público, chicos, medianos, grandes, los que quieran, obviamente, para este próximo sábado, 14 de octubre, en el Auditorio Juan Victoria, traemos obviamente una nueva propuesta con el concierto Homenaje Aretha Franklin. Pueden comprar las entradas por boletería del auditorio de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 18 horas. Por ahí pueden pasar. Solo la boletería. Por la boletería nada más. 1.500 pesos la entrada. Nada, una cosa simbólica. Sábado de fin de semana largo, además. Sábado de fin de semana largo, exactamente, fin de semana largo. Así que la gente obviamente que nos tiene que acompañar. Ahí estaremos. Daniel, antes de que nos te pidamos, te voy a pedir un ratito nada más. Quiero mandarle un saludo enorme a mi suegra que está de cumpleaños hoy. Así que bueno, le quiero mandar un abrazo y decirle que la quiero un montón, y ya vamos a pasarla bien. Si no, no podía volver, ¿eh? Si no, si no, no podía volver. Nos ha agarrado la suegra y Natacha después, ¿viste? No, no, no podía volver. Y se ríen al control. Bueno, muchas gracias, Elmer. No, gracias a vos, Daniel. Un beso enorme, Emi. Un gusto.